También quiero anunciar que una vez aprobado, en caso de que se apruebe esto, voy a presentar un proyecto de ley y lo voy a dejar en una notaría para derogar la ley de aborto. Si salgo electo presidente, va a ser el primer proyecto de ley que voy a enviar a la Cámara de Diputados y al Senado y va a quedar registrado en una notaría. El resto de los candidatos podrán ver si suscriben o no suscriben este proyecto de ley.